Muy bien, últimos tres minutitos para Eugenio Semino. Los jubilados previos a esta elección y los candidatos que dicen poco y nada, realmente muy lavado. Eugenio. Sí, algo objetivo, 87 dólares es hoy el haber jubilatorio mínimo. El más bajo de Latinoamérica, salvo los 6 dólares de Venezuela, el más bajo de la historia de la República Argentina en la seguridad social. Con encima un sistema de salud que no está dando prestaciones. Esta es la situación de 8 millones de adultos mayores en Argentina. Por lo cual, faltan pocas horas, tal vez ya muy poco para la propia veda y que se pueda reflexionar algo que dijo el poeta de la Revolución de Praga, ya por el año 69, Minas Kundera, decía que los pueblos son responsables por lo que deciden ignorar, tenerlo presente el día domingo. Bueno, Eugenio, y una vez más, yo reafirmo algo sobre el cierre del programa. Gracias por acompañarnos, Eugenio. No, gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.